¡Hola, qué patrietas! Yo soy el presidente, como siempre, y esto es Patria Friki. Sí, efectivamente, no os habéis equivocado el canal. Hoy os tengo que hablar de la retrocrítica de... Efectivamente, el escuadrón suicida de James Gunn. Ya la he visto. ¿Y cómo es la película? ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Me ha parecido alucinante? ¿No? ¿Es tan bueno como dicen? Pues en un momento lo comprobamos. Así que sin más dilación, comenzamos. ¡Hola, patrietas! ¿Qué tal? Yo soy el presidente. Como ya sabéis, hoy os tengo que hablar de El Escuadrón Suicida. La estuve viendo el viernes con mi vice y, bueno, la verdad es que es una película con luces y sombras. Sí, es irreverente, es violenta, te hace pensar, te muestra cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados en el cine de superhéroes. Pero no es tan diferente a películas, a otro tipo de películas que ya comentaremos posteriormente. Pero, lo que nos importa. ¿Es la mejor película del DCU hasta el momento? Bueno, yo diría que no. Aún así tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas positivas y de ello os vamos a hablar a continuación. Así que quédate hasta el final porque te va a interesar muchísimo y, sin más dilación, comenzamos. Bueno, patrietas, ¿de qué va El Escuadrón Suicida? Pues en la isla de Corto Maltés existe el proyecto Estrella de Mar. Y pues resulta que Corto Maltés es una isla que durante la Segunda Guerra Mundial aprovecharon los nazis para hacer experimentos un poco extraños. De hecho, hay un lugar llamado Jutunheim, como el de la mitología escandinava, donde se hacen experimentos. Corto Maltés es una isla en algún lugar supongo de Hispanoamérica, me imagino que cerca de Cuba o de la República Dominicana, que es un lugar donde hasta hace muy poquito estaban los Salazar, que eran una familia de dictadores. Estos aprovechaban de los experimentos que habían hecho tanto los nazis como los americanos secretos y que nadie sabía de ellos. Uno de esos proyectos secretos que se suponía que eran de los nazis, que luego descubriremos que en realidad es un proyecto secreto de los norteamericanos, está en peligro. ¿Y por qué está en peligro? Pues porque han dado un golpe de Estado. Un dictador se ha hecho con Corto Maltés, que por cierto interpreta a Juan Diego Boto, el actor español, y se ha hecho con la isla. Eso es un peligro para los Estados Unidos, porque todo se puede revelar. Es un proyecto secreto que no debería ser eso, porque los experimentos... Es un arma de destrucción masiva, para que nos entendamos, ¿no? El proyecto Estrella de Mar es un arma de destrucción masiva. Y evidentemente los norteamericanos lo pueden emplear contra otras naciones. Y eso es un problema. Pues Amanda Waller, que ya sabéis que Fuerza Especial X es un grupo para misiones un poco éticas, digamos, ¿no? Dejémoslo ahí, solamente poco éticas. Pues manda a su escuadrón suicida, a su Fuerza Especial X, a resolver la situación de Corto Maltés. Y tienen permiso para matar a todo lo que se mueva, básicamente. Es ese argumento, ¿no? Entonces, es un argumento sencillo. Tienen que acabar con el proyecto Corto Maltés. Destruir los discos duros del proyecto y destruir todo el proyecto en la medida de lo posible. Para que no deje rastro de que los americanos han estado ahí. Evidentemente, esto no lo saben. Los miembros del escuadrón suicida simplemente van a cumplir la misión. Porque, ya sabéis que, por cumplir estas misiones suicidas, le reducen condena. ¿Vale? Tienen muchos años de condena y le reducen condena. Y es una forma de librarse de la condena, incluso de salir libres de la cárcel. Al fin y al cabo son super villanos. Claro, se supone que cada uno de estos miembros tiene una habilidad especial. Bueno, esto no es real del todo, evidentemente. ¿Vale? Entonces, vemos a personajes como Peacemaker, como Bluthspot, a King's Heart, a Jabalina. Vemos a Among Us. Vemos a personajes también como Blackjack. Hay personajes como la Comadreja. También tenemos a TDK. Rathcatcher. Rathcatcher 2, en este caso. Tenemos también a Harley Quinn. Evidentemente, Harley es importante. Red Flag, que va al proyecto. Sabéis que es Red Flag, que es el coronel del proyecto. Y bueno, en un primer momento, manda dos equipos. Hay un primer proyecto comandado por el Capitán Boomerang. Rathcatcher, TDK, Blackjack, Jabalina, Mongal, Harley Quinn. Y se me olvida alguien. Ah, y Savant. Y Savant, que van allí a hacer eso. Resulta que uno de ellos, pues los ha traicionado y muere hasta el apuntador. Como madre, deja muer al principio, muere apuntador. Y una banda que es muy lista. Manda un segundo equipo a solucionar las cosas. Y es un segundo equipo protagonizado por Bloodsport, que está al mando por su experiencia militar. Recordad que Bloodsport es la persona que ha disparado a Superman con una bala de kriptonita. Y Superman ha quedado en coma. Madre mía. Bueno, pues manda este segundo equipo con Peacemaker, con Rathcatcher, con Polkadot Man. El hombre moteado, como se tradujo en España. Con Kirshar, con Rathcatcher 2, ¿no? Y bueno, allí luego se une posteriormente Harley Quinn y se une Rathcatcher al equipo. Que son los únicos supervivientes de todos los problemas que ha habido, ¿no? En el primero se muere hasta el apuntador y quedan solamente estos dos, ¿vale? Esto es spoiler, es un spoiler importante. Y a partir de ahí empieza la historia. Tenemos un grupo revolucionario, entre comillas, creado por Sol Soria, que quiere hacerse otra vez eso y hacer elecciones libres en Corto Maltés. Y quiere liberar al pueblo de Corto Maltés por primera vez en su historia. Desde que Corto Maltés, pues los al azar llegaron al poder y se hicieron con el poder. Ese es el argumento, básicamente, de El Escuadrón Suicida. ¿Qué temas hay en El Escuadrón Suicida? Pues hay unos cuantos. Y es verdad que James Gunn, utilizando el humor, se maneja entre la fina línea de lo que sería lo ético y lo no es. Realmente descubrimos que en Corto Maltés los americanos han intervenido en la historia. Han utilizado a Starro para crear un arma de destrucción masiva y poder controlar las mentes y a muchos soldados de una forma masiva. Y para ello metieron a Zincar, al pensador, ¿no? Pues la ética está de los americanos. Se han hecho con el poder y han hecho un arma de destrucción masiva para controlar y básicamente controlar el mundo como ellos quieren. Como ellos creen que debería ser el mundo. Ese es el gran tema que hay de fondo en todo el ESC. ¿Qué precio tiene la libertad? ¿Vale? Tanto los hombres de Sol Soria como Peacemaker luchan por la libertad y por defenderlos, en el caso de Peacemaker, por defender el estilo de vida americano y los valores de Norteamérica. Y hace cualquier cosa, y digo cualquier cosa por defender, pero ¿tú qué harías por ello? ¿Qué es ético para, por ejemplo, en el caso de Bloodsport, qué es ético para enviar un grupo de personas a morir? ¿Vale? El Escuadrón Suicida va de eso, de personas que van a morir, van a una misión donde van a morir. Y claro, ¿qué es ético? Porque claro, emplean a la hija de Bloodsport para que éste vaya hasta Corto Maltés. Una niña, porque tiene 16 años en realidad, amenazándola con que vaya a la cárcel y puede entrar en el Escuadrón Suicida incluso con matarla. Amanda está jugando con... Claro, todo esto se descubre que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? ¿Dónde está el límite? Por ejemplo, en un momento dado, Murillo, que es el dictador que interpreta a Juan Diego Boto, dice que los dictadores mataron a su familia, cualquiera que fuese contra ellos los acallaron, ¿no? Entre comillas, matándolos evidentemente. Y por eso se hicieron con el poder y estuvieron tantos años en el poder de Corto Maltés. Y él quiere cambiar las cosas pero para que sigan igual, ¿no? Para que nadie le rechiste, para que Corto Maltés, para que Corto Maltés en el mundo sea una superpotencia, ¿no? Y todo el mundo le tenga en cuenta. Y no sean simplemente una nación pequeñita que está... a la que nadie tiene en cuenta. Entonces, bueno, vamos viendo que alguien que en un primer momento, claro, es un dictador, pero que parecía que podía tener buenas intenciones, al final no las tiene. Claro, luego vemos las historias personales. Vemos la historia de Raskacher con todos los problemas que tuvo con su padre. Es una niña que quería su padre, pero su padre tenía problemas de drogadicción. Y además es que se muestra. Es lo bueno que tiene esta película. Los problemas mentales de llevar a un grupo de tarados y de gente que no se vende la cabeza a lugares. Por ejemplo, cuando entran a ver a la hora de Solsori es una escena bastante divertida porque matan a todo el mundo sin preguntar. Directamente los matan. Y luego descubren que en realidad son un grupo revolucionario. Y que lo que están intentando es liberar al Corto Maltés. Y de hecho hacen elecciones libres. Luego descubrimos también que a Starro en realidad es un ser benévolo. Que estaba en el espacio para... Bueno, pues porque quería ver el espacio. Simple y llanamente. Y los americanos lo utilizaron como arma. Le hicieron toda clase de experimentación. Experimentar con personas. En este caso, aunque sea una estrella de mar gigante, se está experimentando con un ser inteligente. Vemos la historia de King Sar. King Sar se come personas. Y no tiene ningún problema. No piensa, pero en cierta forma así se nos hace. Pero hay que tener en cuenta que come personas. Los engaños, las verdades, las mentiras... Son otro de los temas también importantes que tiene el dominio de la madre. En este caso de Polkadot Man sobre él. Sobre cómo utilizar a sus hijos para experimentar con ellos. Y como armas. Y realmente él suele utilizarlos para beneficio de la ciencia. En realidad no quería a sus hijos. Eso también es una cosa muy interesante. Vemos a Rackacher que sí que es... Vemos a Blob Spock como un padre amoroso. Es decir, las relaciones entre padres e hijos es otro de los temas que vemos. Y todo la verdad es que tiene un toque muy siniestro de fondo. Los momentos que hay dramáticos... Uff, es que me están contando algo muy duro y muy difícil. La posesión, dominio de las personas. El que las personas son simplemente objetos. Tanto Sarro en un momento dado como Thinker, como el pensador. O como Amanda con Escuadrón. En plenas personas. Las personas no son más que un recurso para utilizar en un momento dado. Todo hay que cumplir la misión a toda costa. ¿Qué merece más la pena? ¿Liberarte de tus años de prisión? ¿O realmente liberar el mundo? ¿Mostrar al mundo que eres una persona ética y correcta? ¿Que tienes que hacer lo correcto? ¿Salvar a Colto Martés? ¿Y con ello salvar al mundo de los posibles efectos que tenga...? Son algunos de los temas que hemos visto. Son temas que la verdad os digo que muy interesantes. Lo que plantea Peacemaker puede ser muy interesante para su futura serie. Porque ya sabéis que tiene una futura serie. Si habéis visto mil noticias. ¿Sabéis que tiene una futura serie? Cada historia, cada miembro de él, aunque sea tocado con una, tiene una pequeña historia que nos pueden contar. Ya sea Rick Flagg en su relación con Bloodsport. O Harley y su relación, como todo ya sabemos, tanto que tiene con Murillo como con el Joker. Cada uno de ellos tiene una historia que nos puede contar. La de Polkadot Man está maravillosamente bien. El que no sabemos mucho es de King's Heart. Vamos viendo algunos retazos de su historia. Y básicamente, pues, esto es lo más interesante del Escuadrón Suicida. Esos son los temas principales que yo destaco del Escuadrón Suicida. Bueno, patrita, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís. Le dais a la campanita para que lleguen todas vuestras notificaciones. ¿A dónde? A vuestro correo electrónico, efectivamente. Pero también a vuestro teléfono móvil. Cualquier lado donde estáis no os podéis escapar porque los vídeos de parte afrique son increíbles y alucinantes. Ya sabéis. Así, darle like si os ha gustado el vídeo. Dejarme en los comentarios lo que queráis. ¿Qué vídeos podemos hacer en el futuro del canal? ¿Qué vídeos os gustaría ver? ¿Qué creéis que debo comentar más? ¿Estáis de acuerdo con esta retrocrítica? ¿No lo estáis? ¿Qué aspectos se me han olvidado? ¿Qué creéis que debería haber hecho más hincapié en ellos? ¿Qué creéis que podemos mejorar? Lo que queráis. Dejadmelo todo ello en los comentarios, efectivamente. Así que nada. Lo mejor que podemos hacer es... Continuamos. Bueno, vamos a ver. Hay muchísimas influencias en este Escuadrón Suicida. ¿Qué influencias son las principales? Pues básicamente el propio Escuadrón Suicida de Ostander. Ese sentido del humor. Esas historias irreverentes, ilógicas, irresponsables, sorprendentes, mágicas, nuevas, diferentes. Y todos están en el propio Escuadrón Suicida. También profundizan en lo que es el propio universo DC. Con personajes, momentos, lugares, referencias. Como la de Blue Spots cuando mata a Superman. Con los momentos en los que Harley, incluso dentro del DC-1. Entran a Harley en DC-1, a Harley de los cómics. Y nos muestran pequeños retazos de su pasado, de sus pequeñas referencias. Rascatcher nos introduce la imagen de su padre y de ella. Como ella es la segunda Rascatcher. Es decir, ha heredado de los poderes, las habilidades de su padre para hablar con las ratas. O para manejar o controlar a las ratas. También vemos al Pensador con una versión un poco diferente de este. Bueno, nos meten a referencias de King's Ark como una especie de dios acuático adorado por los... Es decir, tenemos al propio DC-U, al propio DC cómic. Continúa donde lo dejaron, las historias. Es decir, Boomerang continúa en el momento en el que se acabó. J. Kearney, ya sabéis que es el Capitán Boomerang. Nos profundiza en los cómics de DC. Pero también tiene mucho de Scorpio contra el mundo, tiene mucho de Kias. Kias no era tan violenta como esta, pero tiene muchas referencias. Quizás Kias tenía un guión mucho más elaborado, mucho más estructurado y mejor. Y te contaba los temas que quería contar. Esta es un poco intrascendente en alguna de las cosas que pasan. Me hubiese gustado más que la referencia a algún héroe del DC, tanto de DC-U como de DC. A lo mejor no es necesario que se fuese uno de los principales, pero sí algún héroe. Esas influencias tiene, evidentemente, a películas de Tarantino o del estilo del Hombre de los Puños de Hierro. Película de los años 80 con ese sentido del humor, ¿no? Cínico, negro, pero al mismo tiempo irrelevante. Un humor un poco infantil que mezcla esa etapa. Los que habéis visto Stranger Things, pues tiene ciertos elementos de ese humor negro, pero al mismo tiempo un poco infantil, ¿no? Que tan común era en la época. De finales de los 90, la acción noventera, ¿no? De una tras otra, una tras otra, una tras otra, pasan, suceden cosas y apenas te dan tiempo para respirar. Y los momentos que hay de respiración son para contarte algo de la historia y de profundizar en la historia. Sin momentos de relajación, planos nuevos, diferentes, sorprendentes, ¿no? Experimentación, eso lo ha cogido en los años 2000, ¿no? Experimentación a la hora de intentar contarte una historia. Tanto en el CGI como en los efectos especiales, porque hay efectos especiales tanto físicos como naturales, ¿no? La jungla de cristal puede ser otra de las referencias. El propio Gunn se autorreferencia, el mismo, ¿no? Tiene mucho de Guardián de la Galaxia y tiene mucho de otras películas del propio Gunn, ¿no? Que hay. Pero al mismo tiempo quiere evolucionar y crecer como director e intenta probar cosas nuevas. Y más o menos es una película experimental sin ser experimental. Es decir, tiene sus puntos fuertes, los puntos fuertes de Jisgan, y al mismo tiempo está intentando experimentar. Más o menos esos son los tipos de influencias que yo le veo al Escuadrón Suicida. Evidentemente han intentado dejar a un lado el anterior Escuadrón Suicida para centrarse en este nuevo. Yo creo que la profundidad de los personajes hace que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados en el DCU. Para mí esas son las principales influencias que tiene la película de Escuadrón Suicida de Jisgan. Como siempre vamos a hablar un poquito del reparto y nos vamos a meter un poquito en los personajes, ¿vale? Voy a hablar de los principales porque son tantísimos personajes que no me da tiempo. Pero bueno, mencionaré en algún momento si creo que algún personaje ha sido desaprovechado o no. ¿Vale? O algún acto ha sido desaprovechado o no. Pero muy por encima, ¿vale? Entonces, yo creo que uno de los grandes personajes de esta película, una de las grandes sorpresas, ha sido el papelón que hace Idris Elba. Todos conocemos que Idris Elba es un grandísimo actor. Sabéis que Heindal es eso, pero los que la hayáis visto en The Wire sabéis que es un actor maravilloso. Muy buen actor. Realmente este es el tipo de actor que podría hacer e interpretar cualquier tipo de personaje. Y que algunas veces es un poco desperdiciado. Y que consigue entender cómo es el personaje el Blue Spot, ¿no? La mezcla de ese humor inteligente que tiene el personaje, muy acorde con las situaciones. Porque las situaciones son ridículas de por sí. Pero no porque el personaje sea un personaje ridículo o humorístico de naturaleza, ¿no? Y eso es bueno creo que para este personaje. Luego además vemos que es una verdadera amenaza para los demás a nivel físico, a nivel... Y vemos esos toques de liderazgo. El carisma del actor se refleja en el personaje que ha interpretado. Y Blue Spot es una de las grandes... Es una diferencia con un Will Smith, que era Will Smith todo el tiempo. Y aquí Idris Elba se mimetiza, pasando espectacularmente bien, con el personaje de Blue Spot. Es cierto que hay algunos tics que se ven del actor. Si has visto más cosas del actor, tiene pequeños tics que se ven. Y quizás no profundice tanto como otros aventores o actrices de la película. Pero sí que consigue ser el personaje introducido nuevo, de los más interesantes. Lo vemos como un líder, como un personaje que queremos saber más de él. Que queremos volver a verle en futuras películas. No solo como amenaza, sino como es su humor cínico, negro, satírico que tiene el personaje. Digamos que podría ser como una especie de... Como un humor como el que tendría Lobezno, ¿no? En los cómics de los X-Men. Pues ese tipo de humor que para nada me nos valora a verse. Y la elección de un actor que es el adecuado y el apropiado por edad, por todo, para el personaje. Evidentemente también tenemos que hablar de Viola Davis. Ya lo habíamos visto en la anterior película. Esta soberbia, haciendo de Amanda Waller. ¿Y por qué la destaco? Pues básicamente porque ha entendido el personaje. Es un personaje que en esta película hace algunos chistes muy interesantes sin provocarlos. Es decir, ella en todo momento está seria y ella no es un personaje humorístico. No se ríe, no sonríe, no tiene... No está orgullosa de nada, entre comillas. Pero le da ese toque de... Con una mirada, con una de levantar las cejas, con un movimiento de su rostro. Espesa muchísimo. Y eso es muy difícil de conseguir en cualquier actor. Viola Davis está maravillosamente bien en esta película. Sabe creer humor simplemente a lo mejor moviendo el dedito para cuando va a apretar para matar a algunos de los personajes. O cuando está con el cubo de hielo en la cabeza. Y sin embargo, un personaje que te parece una amenaza y una verdadera villana. Y un verdadero problema, ¿no? Un personaje inteligente que ojalá Less Luthor hubiese ido más en esa línea. Quitándoles el humor, pero hubiese ido más en esa línea. Nos hubiese encantado ver un Less Luthor muy similar a Amanda Waller. Sin ser Amanda Waller, claro, evidentemente. Luego, evidentemente, también tenemos a Margot Robbie. Ahí no está Harley Quinn. Básicamente, aquí está brillante en los momentos de acción. Pero nos falta profundizar en Harley. Nos hubiese gustado conocer más a Harley. Pero bueno, tiene algunos momentos brillantes. Pero está muy apoyado por lo que sucede en la cámara y por los otros personajes. Aunque Margot ha entendido muy bien el personaje y muy bien cómo es. No es más que una extensión de lo que hemos visto la vez de presa. Y en otros momentos de su actuación. Vamos a dejarlo ahí. Podría haber sido mejor. Podría haber dado más de sí. Es un personaje. Evidentemente, el carisma de la actriz se come la pantalla. Queremos saber más de Harley. Queremos volver a ver a Margot Robbie como Harley. Eso es evidente. Pero me hace hacer un poco porque no tiene un arco el personaje. No hay una evolución. No hay un cambio en el personaje. Debería haber habido. Es la que resuelve la trama. Pero un poco la resuelve porque está ahí. Digamos. Se apoya demasiado los personajes. Y utilizan demasiado lo que sucede en los trucos de cámara. Para darle humor y para profundizar en el personaje. Y quizás Margot no esté tan bien como en otras películas. Aún así, sigue siendo un personaje muy bueno. Y Margot lo interpreta de una forma bastante apropiada. Me hubiese gustado más que hubiese estado más central en los cómics. Pero bueno, Margot hace su propia versión. Igual que hace Robert Downey Jr. con Iron Man. Y no es discutible. No es la versión de los cómics. No es el personaje de los cómics. En lo en cuenta. Pero sí que es la versión de Margot. Y funciona muy bien. Luego, una de las grandes sorpresas de John Cena. Básicamente porque creo que hace de John Cena. Básicamente Peacemaker. Es decir, el pacificador. Se adapta a John Cena porque es John Cena. Los que hayáis visto La Lucha Libre. Los que sepáis cómo es realmente John Cena fuera de las opciones. El humor que ha utilizado a veces en el ring. Y a veces viene muy acorde con cómo es John Cena. Y realmente estamos viendo a John Cena en pantalla. Lo único que han hecho ha sido coger al personaje que más se adaptase a la persona de John Cena. Y se lo han dado. Cena está muy a gusto en el personaje. En ese tipo de humor. En ese tipo de... Aquí es un humor más infantil. Más ridículo. Más estúpido. De decir. Yo soy el mejor. Porque vas. Soy alucinante. Increíble. Y yo defiendo libertad por encima de todo. Y es un humor mucho más infantil del personaje. Pero que funciona muy bien. Y prácticamente. En el ring. Lo único que hace es poner el arma delante de los demás. Y mover algunos momentos en la cara. En esos gestos que es tan exagerado. Para darnos ese sentido del humor. Y esas imágenes de violencia. La escena con Rick Flag es alucinante. Es una sorpresa lo que le pasa a Kineman. Y bueno. Es un personaje interesante. Sí. Pero no me parece tan interesante. Como el personaje de Elba. O como el personaje de Robby. O incluso como el de Melchior. Incluso el Kistar. Está bien. Pero no sé si también como para querer ver su serie de televisión. Eso lo tendréis que juzgar vosotros. Dejadme en los comentarios. Y aprovechar. Y no os olvidéis suscribiros. ¿Vale? Dadle a la campanita. Dadle a like. Y todas estas cosas que ya sabéis que tenéis que hacer. Patriotas. Bueno. Pues como os he comentado. Yo en el Kineman. Voy a regresar como Rick Flag. En esta ocasión sí que le coge el tono al personaje. Sí que coge el tono al personaje. Lo convierte en un personaje más humorístico. Y vemos. Bueno. Que Rick Flag consigue entender mejor al personaje. Creo que eso es trabajo de Gun. Y trabajo de la Thor. Tampoco es que sea un personajazo. Tampoco es que sea un personaje que tenga muchos momentos. Es el personaje más normal. Entre comillas. De todo el escuadrón. Y bueno. Y eso se nota. ¿No? Tiene algunos chistes que están bien. Pero en líneas generales. Los chistes de Rick Flag. Bueno. No son chistes. Ha intentado hacer diferentes tipos de humor a lo largo de la película. En algunos personajes funcionan mejor. En otros no. Kineman pues no es un cómico. Y se nota. Y en ese sentido. Pues da algunos problemas. ¿Qué otros personajes tenemos que destacar? Evidentemente tenemos que destacar a David Dazmakia. Como Pocah-Dot Man. Como el hombre emocionado. Está maravilloso. Haciendo humor que a él le encanta. De ese tipo de nerd extraño. Raro. Que está más por ahí. Tip que está ahí. Yo dejo. La vida es una mierda. Un poco lo que le gusta a las torres. Y lo que hemos visto en muchos sitios. A las torres sacas de ese tipo de papeles. Y no acaba de funcionar. Aquí le da pequeños toquecillos al personaje. Diferentes a los que estamos acostumbrados a verle. Pero básicamente es el personaje de Risen Ant-Man. No hay mucha diferencia con el personaje de Risen Ant-Man. Y tampoco hay mucha diferencia con el personaje de Abracadabra. O de otros momentos que hayan visto en The Flash. O en otros lugares de él. Simplemente le da el toque de la madre. Le da... A veces sabe enfadarse. Sabe en qué momentos enfadarse. Y es evidente que entiende muy bien el personaje. Y lo hace suyo. Lo hace de ser propia. Dándole algunos toques que el personaje en el cómic no tiene. Pero básicamente estamos viendo la versión de Dammakian de Volcah-Dot Man. Lo cual no es malo. Porque es un personaje que se ha profundizado muy poco en él. El personaje de Quinsale es un personaje infantilizado. Y un poquito ridículo en algunos momentos. Que se come la pantalla porque es adorable. Pero no por otro motivo. A pesar de los actos increíblemente crueles que hace. Es un personaje adorable. Y bueno, un personaje increíblemente resistente. Que sobrevive a cosas inverosímiles. Como la caída. Como los disparos. Pero que no es capaz de... Cuando le muerden esos pececitos, entre comillas. Bueno, luego hay personajes como... Daniela Melchior se come la pantalla. Es el mejor personaje de toda la película. Creo que Raph Kacher consigue ser cálida. Infantil. No sabe muy bien. La supera todo. No sabe muy bien por qué está en esas situaciones. Intenta sobrevivir. Se encuentra con un grupo de locos. Cuando ella realmente no lo está. El humor es porque ella es todo amor. Todo cariño. Todo... No son situaciones que son estúpidas, ridículas. Con personajes que tiene una amiga que es una tarada. Otro que, bueno, no tiene problemas en matar. Pues ella se ve un poco abocada a todas esas situaciones. Y claro, es una mujer que en otras situaciones sería una chica normal, agradable, inteligente. Que la veríamos en eso. Y que nos caería muy bien, seguramente, por su personalidad y por su forma de actuar. Como la comadreja. Ya sabéis que no soy el único en pleno nepotismo de Songgan. Que es muy habitual. Lo habéis visto en Guana de la Galaxia también. Pone los movimientos tanto a Groot como a en mapache cohete. Y bueno, luego hay personajes que están muy, muy, muy desaprovechados. Y que desgraciadamente son un punto negativo. Mongal, me hubiese gustado ver más de ella. Porque es uno de los personajes más importantes y uno de los mayores enemigos. Junto con su hermano, Mongul Jr. De Superman. Y su padre, sobre todo. Es bastante ilógico lo que da sucede en la película. Porque es un personaje resistente, con superfuerza, con superpoder. Es un alienígena muy difícil de derrotar. En la película parece que la matan enseguida a los tres momentos. Y es una pena. Bueno, ya veremos si profundizan. Me imagino que no. No tiene ninguna intención de utilizar a Mongul de ninguna forma, me parece. En el futuro de Superman. Y es una pena. Pero bueno, ahí está. Es un personaje desperdiciado. El Capitán Boomerang me parece que lo que hace con J. Kurni no tiene nombre. Es una forma ridícula de morir. Y es una forma de desperdiciar a un personaje muy interesante. A un futuro villano de Flash. Bueno, un poco por un capricho de un director. No sabemos si a lo mejor regresen en futuro. Si el Flashpoint cambiará las cosas. Desgraciadamente, para mí, es un poco desperdicio. Evidentemente, Capaldi creo que también lo desperdician mucho. Como el pensador, ya lo he comentado. Creo que en ningún momento emplee sus poderes. Ni sepamos los poderes que tiene. Es un problema para el personaje. Capaldi que hace, bueno, pues de ese humor, sin ser humor, ¿no? De ese personaje pico-inglés, estirado, ¿no? Un poco Mr. Bean, pero sin llegar a lo absurdo, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente, este que hace de El Rey Tiburón. Le da ese tipo de... Y Juan Diego Boto, que, bueno, no da más de sí. Lo sentimos Juan Diego. El personaje de Murillo, pues, está ahí. Pero no da más de sí. No es de los mejores personajes. No es de tus mejores interpretaciones. Tampoco es de los mejores interpretaciones. Pero es que tú tampoco das más de sí. Pues ahí estamos. Son luces y sombras. La mayoría de ellos son luces. Pero algunas sombritas sí que tiene. En líneas generales, esto es lo que yo considero. Y esa es mi conclusión. Estos son los actores que yo creo que son los que más destaca. Y lo que más destaca dentro de esas actuaciones. Cada personaje tiene su propio sentido del humor. Su propia... Incluso su propio arco, más o menos, en el que lo conocemos. Por lo menos los principales. Evidentemente, jabalina y gente de este estilo, pues no. Pero, bueno, me ayuda. Y hay que hacer una reseña. Es muy especial al pobre Milton. Que nos abandonó en esta película. Pobrecito. Y que quede en nuestra memoria como un personaje que apenas tiene frases. Que apenas hace mucho en la película. Pero que enseguida nos... Como dice Polka Boutman. Es un tipo muy majo, muy simpático. Y que pobrecito ha muerto. Y debemos dedicarle un minuto de silencio al menos por la muerte de Milton. Ya, ¿no? Yo creo que con eso va a haber más que suficiente. Bueno, muchos más. Dices ver la película porque realmente es muy interesante. Y nada, y esto han sido los actores y el reparto del Escuadrón Suicida de Gisgan. Bueno, Patriotas. Si llegamos a los 100 suscriptores. Y 500, 500 visualizaciones. En donde en un solo vídeo haremos un fanpage. ¿Y esto qué es? Para empezar vosotros me tenéis que dejar en comentarios que cómics os gustaría haber adaptado. Yo elegiré cuáles son los mejores personajes para la historia que queremos contar. Yo elegiré también el argumento y los personajes que van a participar en ella. Y evidentemente, ¿quiénes pueden interpretar mejor esos personajes? Algunos coincidirán con los que ya conocemos y otros serán completamente nuevos. Y además elegiré al director o directores que quizás puedan dirigir la película en un futuro cercano y próximo. Vosotros solo me tenéis que dejar en comentarios que cómic os gustaría haber adaptado. Como veis, muy sencillo y muy simple. Bueno, lo mejor de Escuadrón Suicida son el personaje de Dania Melchior. Es decir, estamos hablando de Ratcatcher. También estamos del personaje de Harley Quinn. Que están maravillosas las dos. Una Harley que está tarada. Que no se entera muy bien de lo que es. Que dentro de su locura tiene momentos de brillantez. Es como una enferma mental. Como si alguien que tuviese demencia. Que tiene momentos de brillantez. Con momentos llenos de locura. En una mujer que es peligrosa. Que utiliza la violencia como principal arma. Y el humor como arma también. Tiene alguna de las mejores escenas de acción. Pero también tiene algunos de los mejores momentos de interacción con sus compañeros. Tenemos a Ratcatcher. La historia de Ratcatcher es increíble. Nos identificamos mucho con ella. Con lo que le ha pasado. Con lo que ha sucedido. Y realmente no sabemos por qué está en el escuadrón suicida. Parece que todo ha sido un pequeño... Bueno, es cierto que ella robó un banco. Pero quizás es demasiado... Robar un banco es demasiado para que la manden a la cárcel especial. A Belview para... Bueno, pues allí para... Con el escuadrón suicida. Y como ella misma dice. Kinsar se come personas. Y está ahí. Kinsar también es otro personaje. Es decir, el tratamiento de los personajes tiene profundidad. Nos metemos, nos incluimos en su historia. Y eso quizás sea lo mejor de los personajes. ¿Qué otra cosa es brillante? Las escenas de acción. Están realizadas de una forma brillante. Maravillosa. Intentando ajustarse a cada uno de los miembros del equipo. Intentando con un CGI bastante... Que mezcla humor con momentos de violencia. Con realismo, ¿no? Se nota que ha sido grabado mucha parte en un escenario. Hay otra parte que no. Y esos partes naturales le dan mucha vida a la película. De la acción, como os digo, son cada una diferentes. Pero ajustadas a los personajes. Lo cual está muy bien. ¿Qué más está bien? Es una película que a pesar de que dura dos horas y pico no se hace corta. Sino que tiene el tiempo justo. Bien medido. Bien localizado, ¿no? Que te lleva de a ver... Y se te pasa muy rápido. Con dos horas y media más o menos. Un poquito menos de película. No se te hace aburrida. No se te hace cansada. No se te hace un problema, ¿no? En la película la verdad es que el tiempo es el tiempo adecuado. ¿Qué más es lo mejor de la película? Pues hemos descubierto a Peacemaker. Hemos descubierto a John Cena en un papel que él está cómodo, a gusto. Y que se le nota que está bien en ese papel. Peacemaker está espectacularmente bien. Aunque Rav Kachar se come, aunque Daniel Melchior se come completamente la pantalla. ¿Qué más podemos hablar? Rifleck tiene más profundidad. También es un personaje en el que nos sentimos muy identificados. Dalmakian con Polkadot Man, con el hombre moteado, como lo han traducido en España. Se hace espectacular. Un personaje que era estúpido. Lo convierte en un gran personaje. Con uno de los mejores poderes que tiene de todo el equipo. Y que tú entiendes realmente por qué está ahí, ¿no? Cuáles son sus traumas personales, su historia. Entonces lo mejor realmente son los personajes. Están bien tocados, bien llevados a cabo. Y bueno, es cierto que hay chistes muy buenos en la película. Pero hay otros que no acaban de funcionar como deberían ser. Así que en la parte humorística de la película, que es una gran parte. No la voy a destacar como lo mejor. Porque podría ser mucho mejor. Bueno, a ver, lo peor del escuadrón suicida. Para sorpresa de muchos va a ser el humor. El humor es un poco irregular. Unas veces tiene chistes muy buenos y otras veces tiene chistes muy malos. O chistes que no se acaban de entender. O que no vienen a cuento. O situaciones desaprovechadas. Aquí hay mucha situación desaprovechada, ¿no? De un momento para hacer un chiste, ¡pah! Y no lo mete. Sé que no quería saturar la película sobre estos chistes. Pero para mí, para mi gusto, los chistes han estado muy irregulares. Luego que no hay una historia. Realmente no hay una historia. Es un grupo de personajes que van de A a B y hacen lo que tienen que hacer. Punto. No hay subtramas. No hay tramas paralelas. No hay tramas justapuestas. El escenario es prácticamente el mismo en todo momento. Sí juegan con algunos momentos de cambio de tiempo, de flashback, de flashforward. Supuestamente hay tramas paralelas, pero que no son tramas paralelas. Que la trama principal, como puede ser el rescate de Rick Flash o el rescate de Harley. Que en realidad pertenece a nada. Es simplemente por darle más tiempo a la película. Algunos momentos son atropellados. Van a trompicones. Lo cual es eso. Y luego hay personajes desaprovechados. El personaje de Thinker no utiliza sus poderes en ningún momento. Entonces es un tío que tiene los tubos en la cabeza, pero ya está. Hay personajes que podrían haber dado más de sí. Como Blackjack. Quizás como Savant. Que podríamos haberlos visto un poquito más. Además, entiendo lo de Comadreja, pero es un poco excesivo. En el momento en el que Comadreja muere. Y de la forma... Algunas muertes tienen que ser ir más allá. Y hay algunas escenas de acción que son un poco inverosímiles. Incluso dentro del propio mundo. Por ejemplo, cuando Bloz de Sport va cayendo en el edificio. Vale, aceptamos barco como animal y compañía. O la escena de Harley. Un poco con todas las flores. Con todo eso que no viene a cuento. Se supone que nos metemos en la mente de Harley. Realmente esa escena de acción no viene a cuento. Con nada de lo que estamos viendo. Hay un poco de explosiones. Y de cosas que saltan por los aires. Y de destrucción un poco gratuita. La muerte me parecen bien. La violencia me parece bien. La justa, la apropiada. Me parece que es una cosa que se debe explotar más. Así que en ese sentido no tengo ningún problema con ella. Pero me hubiese gustado, pues, chistes más acertados. Que te hubiesen contado una historia, aunque sea de fondo. Como en algunos momentos, cuando no están Peacemaker y Riffla. Y realmente vemos esos momentos. Esos momentos se deberían haber repetido más a lo largo de la película. Harley debería haber tenido un papel más presencial. Es decir, debería haber tenido un motivo más claro por lo que estar allí. Y haber tenido un pequeño atisbo de que puede ser esa anti-heroína. Que se supone que la están transformando en el DCU. Y bueno, eso lastra un poco la película. Y va a rebufo de todo lo que hay de ellos. Hay algunos excesos, pero excesos en... Pues eso, que son películas muy noventeras. De películas de todo momento a ciento, momento a ciento, momento a ciento. Y que es el momento de relajación. Y cuando hay momento de relajación se mete un chiste cuando a lo mejor no conviene meterlo. O intentas... Entiendo que es una comedia. Que es una comedia de acción. Con muchos giros. Que intenta buscar la sorpresa constante. Un defecto muy habitual en la mayoría de películas de esta época. Y que bueno, pues eso no acaba de funcionar. Para mí esos son los principales defectos de la película. Son defectos pequeños. Pequeños defectillos. En realidad, todo lo que he comentado son esos. No quita para nada las virtudes que tiene la película. Y bueno, para mí son pequeños defectillos. Para ti, tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores. Para nadie más. No lo vas a poder ver porque están ocultos. Para poder verlos tienes que estar suscrito en una suscripción pública. Que yo la pueda ver. Y mandarme algún medio de contacto. Para que yo te envíe el enlace. Ya sea a través de mis redes sociales. O de correo electrónico del canal. Lo que sea. De esa forma lo recibirás por ser suscriptor. Solamente por ser suscriptor. Y solamente por ser tú. Es un buen momento para recordar que traiga gente nueva. Gente que entra al canal. Y que se entere de todas las noticias. En exclusiva. Solamente para ello. De todas maneras, todo esto lo tienes en la descripción. Que deberías consultarlo. Y cualquier duda que tengas. Siempre me lo puedes dejar en comentarios. Efectivamente. O enviando un correo electrónico. Que también te contestaré. Así que ya sabes. Sin vacilación. Pues vamos a continuar. Bueno patriotas. Como os he comentado anteriormente. Está muy influido por la etapa de John Ostrander. De toda esa época ochentera. Muy colorida. Se intentaba sorpresa. Que en cada cómic pasase algo diferente. Mucha acción. Muchas explosiones. Imprevisibilidad. Con muertes de personajes. Retruécanos. Y giros inesperados. En la trama. Tramas sencillas. Simples. Pero muy entretenidas. Humor facilón. En algunas ocasiones. Mezclado con sátira. Y humor negro. Todo eso está en los cómics de Ostrander. Y la verdad es que creo que esa etapa está muy influida. Y es la etapa que mejor coge el escuadrón suicida. Y luego la época final. Más de cómics como los seis secretos. O como puede ser la patrulla condenada también. Que tiene momentos de esos ilógicos y reales que se muestran. Pero con un toque de estar centrados en la actualidad. En lo que sucede en el mundo en estos momentos. Que eso también es interesante. Del momento que estás viviendo. Eso lo tenían los cómics de Ostrander. Y también lo tiene la película. Es una película de su tiempo y de su momento. Veremos a ver cómo envejece. Pero estos elementos los tiene. Tiene muchos de los personajes como el Capitán Boomerang. Como Ray Flagg. Como Blood Spock. Como dice Stroke en la primera película. Muchos personajes que han formado parte del escuadrón suicida. Que han muerto y han resucitado en más de una ocasión. Tenemos a la Amanda Waller moderna. Esa Amanda Waller éticamente diluida. Capaz de hacer cualquier cosa que la beneficie a ella y al país. Con una viola Davis estupenda. No se habla mucho de ella. Pero es una viola Davis que está maravillosa. Creo que han encajado y han elegido una grandísima actriz. Para hacer un personaje que le ha pegado muchísimo. Que es uno de esos. Y hay que reconocer que puede ser uno de los mejores villanos de los cómics. Y uno de los mejores villanos del DCU en general. De las adaptaciones de cómics me refiero. Con lo de los cómics. Y la verdad es que Viola Davis es un... Ha hecho una Amanda Waller como no hemos visto nunca. Y creo que eso es un elemento muy importante en los cómics. En los cómics de los 80. Pues bueno. Amanda Waller era más un personaje humorístico. Pero luego con todo lo que ha sucedido con Jaque Mate. Con todos aquellos de manipulación. De manipulación. Es un momento de manipulación que ya tenía en el cómico original. Pero que no eran tan claros. Aquí creo que la interpretación de Viola Davis. Y ese personaje más moderno. Luego la adaptación a la época también. Es decir. Los teléfonos móviles. Los ordenadores. Las comunicaciones. Los contactos. Las armas futuristas. Todos esos elementos. La fiel representación de los trajes. En muchas ocasiones. En algunas o otras. Como en el caso del pensador no. Pero en otras sí que son fiel representaciones. De los cómics. Adaptados a la época. Al momento. Al lugar. Situaciones inverosímiles. Armas. Armamentos poco creados. Que están en los cómics. La verdad es que es una fiel adaptación. Tenemos una adaptación de propiedades. Es una muy buena adaptación de un cómic. Y eso es de agradecer. Y digo por primera vez. Porque muchas veces. Cuesta adaptar el cómic. Más o menos como es. Y aquí. Con cambios. Porque la historia es original. La historia es completamente diferente. De la que hemos visto. Con cambios. Estamos viendo. Es que vemos a Starro. Como un caillí gigante. Que va destruyendo. Y eso es maravilloso. Starro que fue el primer enemigo. Que apareció en el escuadrón suicida. Con el que se enfrentó el escuadrón suicida. Manteniendo fin su historia. De que es un ente alienígena. De que es posesión. Quizá le falta alguno de los poderes. Que posteriormente le pusieron a Starro. A personajes que están bien. Quizá uno de los elementos. Que no acabo de coger. Es a King Shark. El cómic. Dos cómic dos stranders. Recomendables. Muy interesantes. Hay que verlos. Esas historias eran importantes. Fueron en una etapa larga. Con muchos personajes. Y que pasaron. 80. 90. Esa etapa de personajes. Es uno de los que se representa aquí. Y es muy interesante. Tenerlos en cuenta. Bueno Patriotas. Ha sido una crítica larga. Como siempre hemos tocado. Sí. Hay muchísimos spoilers. Pero creo que es necesario. Para este tipo de críticas. Es importante. Además que veamos. Que toquemos todos los matices. Me gusta hacer este tipo de retrocríticas. Un poco más largas. De lo habitual. En unos vídeos más largos. Pero que entramos en profundidad. En ellas. Así no te pierdes ningún detalle. Y realmente sabes. Si merece la pena. Ir a ver o no la película. Creo que están tocados todos. Ya sabes que yo le he dado. Mi sello de aprobación. Eso quiere decir. Que es una muy buena película. Que merece la pena ir a verla. Y que merece la pena. Pues darle una oportunidad a la película. Para ver más retrocríticas de este estilo. Ya sabes. Te suscribes. Le das a la campanita. Todo hasta que lleguen todas las notificaciones. A tu correo electrónico. A tu teléfono móvil. O a donde sea. Y darle like si te gusta el vídeo. No olvides dejarme en comentarios. Si te está gustando la crítica. Por qué no te está gustando. Qué vídeos te gustaría ver en el futuro del canal. Y qué cosas crees que podemos mejorar. Que yo tengo muy en cuenta. Todas y cada una de tus opiniones. Patriota. De verdad. Y siempre intento mejorar y cambiar cosas. Para amoldarme a lo que a ti te guste más. Y ya sabes que Patriota Freaky. Es un refugio para los que son diferentes. Que nos veríamos en próximos vídeos. Que los disfrutes. Adiós. Muchísimas gracias. De alucinante que era. Lo han convertido en una caricatura del personaje. De alucinante que era el personaje.